Escuchemos con atención la Palabra de Dios. Vamos a fijarnos bien en la continuación de la lectura del día de ayer. Se ha cometido una injusticia, Jezabel ha mandado matar a Nabot con tal de quitarle la viña para dársela a su esposo, que se ha encaprichado porque a fuerzas quería la viña de Nabot. La esposa se lo consigue, pero a cambio de la vida de Nabot. Pero como Dios no es un Dios ciego, sino es un Dios justo, esto es lo que Dios le pide a Elías, que vaya y le diga la siguiente sentencia al mismo rey Ahab. Escuchen. Del primer libro de los reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la Palabra al profeta Elías y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido a apropiársela. Dile lo siguiente, esto dice el Señor, así que además de asesinar, estás robando. Dile también, por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías, ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad y a exterminar a Israel, todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ajías. Porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel, a los hijos de Ajab, que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestará tanto como Ajab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quien el Señor expulsó del país para dárselos a los hijos de Israel. Cuando Ajab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sallal y ayunó. Se acostaba con el sallal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado Ajab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Sienten su momentito hijos. Hemos escuchado la continuación de la lectura de ayer. Estábamos leyendo el primer libro de los reyes. Aparece la figura de Elías que estaba huyendo de la presencia de la reina Jezabel y de su esposo el rey Ahab. De ellos dos estaba huyendo. Pero Dios le ha llamado para que vaya y pueda denunciarle en su cara al rey Ahab lo que ha cometido una gran injusticia. La injusticia es la muerte de Nabot. Nabot que tenía su viña a un lado del palacio del rey y que el rey a fuerzas quería esa viña. Como no se la pudo conceder, no se le concedió lo que pedía. Es decir, Nabot dijo que era una herencia de sus padres. Para él tenía un valor cualitativo. Él le quería pagar con dinero o con otra viña mejor y dijo que no. Así de que el rey se molestó, se enojó mucho y se entristeció. Pero su esposo se encargó de arreglar las cosas a su manera. ¿Qué fue lo que hizo? Lo mandó a matar. Lo apedrearon hasta que murió Nabot. Y pronto fue y le dijo a su esposo que tomara posesión de la viña. Nabot había muerto. Pero nunca preguntó cómo había muerto. Él fue por su ambición a tomar posesión de la viña. No comía, no comía por estar pensando en cómo hacerle. Pero no comía porque habíamos dicho que era la ambición, el único alimento que necesitaba él era el alimento de su ambición y de su avaricia como rey. Abusó del poder y cometió esas injusticias. Pero aquí está Dios que habla por medio del profeta Elías. Se vuelven a encontrar. Vean la frase. Dios le dice al mismo Elías que se levante y que vaya para encontrarse con el rey Ahab. Le dirás esto y eso. Dile esto, dice el Señor. Cuando llegó Elías y se presentó frente al rey Ahab que se encontraba en la viña de Nabot, le dijo las primeras palabras. Has vuelto nuevamente hasta aquí, enemigo mío. Sí, he vuelto, dijo el profeta Elías. Y vengo a decirte lo que el Señor dice. Y le da la sentencia. Le da la sentencia y es así de que aparte de robar, has matado. O sea que eres un ratero y un asesino. Porque no contento con quitarle la viña a Nabot, lo has asesinado. Pues el Señor dice esto. En el mismo lugar donde fue derramada la sangre de Nabot, esa sangre, ahí en ese lugar, los perros lamerán tu propia sangre. Y tu esposa Jezabel, también en el campo, en el campo de Israel, ahí los perros lamerán su propia sangre, los buitres se comerán la carne. Cuando dices palabras, él se asustó mucho. Porque sabía claramente que todo lo que hablaba Elías, todo se cumplía. Por eso lo perseguía, porque todo lo que hablaba en contra del pueblo de Israel, porque no vivían bien, eran palabras de Dios, no eran palabras del profeta y éste seguía a Elías, porque pensaba que Elías maldecía al pueblo y sucedían las cosas. Eran palabras de Dios que tenía que decirle al pueblo. El pueblo no cambiaba de vida, se le daba la oportunidad. Pasaba el tiempo, no cambiaba de vida, lleva de mal en peor, por eso venían las desgracias. Huía porque había dicho, tres años y medio, no lloverá, habrá una gran sequía y estaba en ese tiempo. Así es de que, huía también porque había avergonzado a 450 sacerdotes paganos, porque así lo había dispuesto su esposa Jezabel, y ante esa humillación, la esposa se llenó de coraje, y por eso buscó la manera de matarlo, y tuvo que huir Elías. Pero ahora se enfrenta, porque así lo ha pedido Dios. Quiero que nos demos cuenta, que las palabras que le ha dicho, el Acap, él mismo, las palabras que le dice Acap, se van a cumplir. ¿Cómo se van a cumplir? Cuando dice que las, los perros lamerán tu propia sangre, fíjense lo que está diciendo. Esto sucede porque, se va a arrepentir, primero se va a arrepentir Acap, lo hemos escuchado como termina la primera lectura. Se va a arrepentir, se va a humillar ante Dios. Humillar es reconocer su limitación, darse cuenta que abusó del poder, que cometió una injusticia, es reconocer, esa es la humillación. Reconocer que se equivocó, reconocer que cometió un gran error, al cederle autoridad a su esposa, que fue la que cometió la injusticia, y él no dijo nada. Por eso va a decir desayal, como cosal de raspa, ayunar, hacer oración, y dormir en el suelo. Se va a llenar de ceniza, como una manera de humillarse, y sentirse polvo, sentir que no es nada. Ante esa humillación, Dios le va a perdonar, pero dijo, en vida de él no, pero en la vida de su hijo, en vida de su hijo, sí, va a suceder lo que yo le dije. ¿Qué va a suceder? Por esa ambición que él tenía, y de la cual sus hijos ven, lo que está pasando, por esa confusión, de no adorar al único Dios verdadero, por la actitud, de su esposa Jezabel, que por ser una mujer pagana, no ser judía, y por ser pagana, trae costumbres, religiosas, en cuanto a darle culto, a ídolos, a ídolos, de acuerdo, dioses falsos, por eso, vendrán las desgracias. Pues quiero que entendamos, ojalá, que podamos, este, darnos cuenta, que el hecho de confundir, con otros ídolos, hoy lo podemos aplicar, cuando la persona, se confunde, los ídolos, de ahora son, lo que ofrece el mundo, lo que aleja de Dios, el dinero, el paser, los vicios, los desórdenes, los que ustedes quieran, todo eso son, ídolos, de ahora, y ella, esa influencia, que tuvo con el pueblo de Israel, y su esposo, dejarse manipular por ella, le hizo caso, y entonces, la gente, al ver que el mismo rey, el mismo rey, estaba aceptando eso, van a venir las desgracias, van a venir las desgracias, todo eso, se va a multiplicar, en más problemas, por eso, quiero que nos demos cuenta, cómo se va alejando, el pueblo de Samaria, de Dios, se van alejando de él, y aquí, hay que hacer un paréntesis, para poder decir, para que podamos comprender, cómo se van dando las cosas, recuerden aquella escena, que nos platica San Juan, cuando Cristo, le pidió de beber, a la mujer, Samaritana, cuando le dijo, llama a tu marido, y dijo, no tengo marido, dijo Cristo, has tenido cinco, y el que tienes ahorita, no es tu marido, cuando hablaba de sus maridos, hablaba de los dioses, de los ídolos falsos, esto es lo que le hablaba, ídolos falsos, por lo tanto, aquí es donde se va generando, en el pueblo de Israel, las costumbres, adquiriendo costumbres paganas, ídolos falsos, dioses falsos, y se van olvidando, del Dios único y verdadero, por eso fue cuando Cristo le dijo, nosotros adoramos, lo que conocemos, pero ustedes, adoran lo que no conocen, y es precisamente, no conocen a esos ídolos, porque no existen, nosotros adoramos, al único Dios verdadero, al Dios de Israel, así le dijo Cristo, bueno pues para que se den cuenta, esa mujer samaritana, pertenece a ese pueblo, de Samaria, del cual, pertenece el rey Ahab, gobierna el rey Ahab, como vienen las divisiones, las divisiones vienen, porque se van a pelear, entre los hijos, por el poder, y ahí es donde se cumplen las palabras, los perros, lamerán, tu propia sangre, cual sangre, esa sangre, de Nabot, la sangre de Nabot, que es una injusticia, está aclamando justicia, ante Dios, entonces, los perros, lamerán su propia sangre, es decir, entre tu familia, se van a agarrar, por el poder, es decir, por la injusticia, por la sangre, porque así los educaste, a la ambición, al tener, y al poder, son palabras, que dirá, el profeta, por eso, él tiene miedo, ¿qué significado, tiene eso? pronto, nos imaginamos, que los perros, si, así va a suceder, con la mujer de Nabot, que sabe, si, la van a atacar, los perros, y va a morir, pero lo que Dios, se refiere, directamente a Jav, es, los perros, lamerán tu sangre, significa, se van a pelear, tus propios hijos, y lamerán la sangre, la justicia, que piden a Nabot, por lo que le quitaste, así vendrán los problemas, tus propios hijos, se pelearán, por el poder, y por todas las herencias, que tiene, son las palabras, que se vienen cumpliendo, queda claro, por eso, él se va a arrepentir, y Dios le va a perdonar, pero dice, en vida tuya, no, en vida de él, no, le dice a Elías, Dios, pero en vida de sus hijos, vendrán las desgracias, y más adelante, si escucharemos, cuando entremos, al segundo libro, de los reyes, encontraremos, como van a venir, las desgracias, en la descendencia, de la familia, del rey, Ajar, así educase a tus hijos, así los formase, ahí están las consecuencias, aguas, por eso, entendamos, dice, en vida tuya de él, en la vida de él, no, en vida de Ajar, no van a pasar las cosas, pero, en vida de sus hijos, sí, por eso, lo triste, es que cuando uno se va de aquí, de allá se ve, todo lo que se está cometiendo, por lo que se enseñó, así los eduqué, así los formé, así los enseñé, ahí están las consecuencias, el descuido, la manera, todo, desde arriba, se está viendo todo, qué es lo que hay que hacer, pues lo que dice el Evangelio, Cristo, sigue actuando, con esa autoridad, para que no perdamos de vista, cuál es la autoridad de Cristo, o por qué Cristo habla así, pues por qué es Dios, y hemos dicho, que cuando Cristo sacó a los mercaderes del templo, le preguntaron, por qué, con qué autoridad haces esto, destruyen ese templo, y en tres días lo reconstruiré, y Cristo hablaba del templo de su cuerpo, destruyanme, a los tres días resucitaré, significa, cuando yo resucite, sabrán quién soy, porque la vida, la entrego, y yo mismo la puedo recuperar, porque es Dios, por eso ellos tenían que entender, que hablaba de su cuerpo, y al destruirlo, resucitó, con esa autoridad, por ser Dios, hacia tu acristo Jesús, porque es Dios, y él dice, han oído ustedes, que se dijo desde antiguo, diciendo Cristo, a ustedes, se les ha educado, se les ha formado, de esa manera, ama a tu amigo, y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, reguen por los que los odian, y persiguen, cuando Cristo Jesús, va diciendo esas palabras, dice, que, para que sean hijos del Altísimo, que es tan justo con todos, que ha salido el sol, para buenos y malos, para justos, y para pecadores, Dios, así es, pero, ¿cómo voy a hacerle? y entonces, Cristo da la respuesta, muy sencilla, dice Cristo, porque si ustedes aman, a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? eso mismo hacen los paganos, los que ustedes critican, eso mismo hacen ustedes, ellos lo hacen, ustedes lo hacen, ¿cuál es la diferencia? sean perfectos, como su Padre, celestial, es perfecto, la perfección, está, en el amor, la esencia de Dios, es el amor, así lo decíamos el domingo, Cristo es, esencia, presencia, y potencia, de Dios Padre, si Cristo, es esencia de Dios, la esencia de Dios, es, amor eterno, por eso, es, la fuente, del amor, porque es, esencia, de Dios Padre, porque Cristo, es Dios, por eso, Cristo, está hablando, si solamente, aman a los que los aman, si solamente, saludan a sus amigos, saludan a los que lo van a responder, pues que hacen extraordinario, y aquí viene lo, extra, ordinario, no hagamos lo ordinario, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, vamos haciéndolo, extra, ordinario, y lo extra, está, en el amor, ordinario, conviértelo, pone, lo extra, lo ordinario, conviértelo, en el amor, para que seas perfecto, como tu Padre, celestial, es perfecto, hemos dicho, que somos perfectibles, no somos perfectos, y la, ser perfectibles, el proceso de ser mejor, 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 cada día, de caer, levántese, siga adelante, caí, levántese, siga adelante, esa es la perfección, pues somos perfectibles, estamos en el proceso, de ser perfectos, y se perfecciona uno, en el amor, por eso, vean la justicia de Dios, aquí no aparece, la esposa de Nabot, los hijos, que haya dicho con el rey, no, no, la justicia Dios se encarga, por eso, les adelanto un poquito, de lo que vendrá, lo que escucharemos después, ante los errores, que cometió Nabot, las consecuencias, vendrán, en su propia familia, en su descendencia, por eso, lo que Cristo Jesús, está pidiendo, hagan el bien, a sus enemigos, saluden a sus enemigos, sepan perdonar, rueguen por ellos, por los que los difaman, por los que los odian, por los que los calumnan, rueguen por ellos, pidan por ellos, de lo demás, la vida se encarga, y la justicia de Dios, aparece, tarde, que temprano, nosotros vivamos, como hijos de Dios, en el amor, siempre, en el perdón, de pie.